Duró un año, duré un año en la empresa, entramos un día en la Arena México, es una anécdota que inclusive recuerdo muy bien que dijo el Pantera y Ciclón Ramírez, ahí arriba del RIM, nos dijeron arriba, entraron ellos y estaban ahí esperándonos, se vieron primero y cuando tocan la canción de La Plaga, en ese tiempo con Alejandra Guzmán que nos puso el nombre Toño Peña, Ponzoña, Jambri, Marabunta, pero el trío lo puso en ese tiempo Paco Alonso, Paco Alonso, dije, pues cómo les pondremos esto, pues la plaga y la plaga, entonces cuando vamos a hacer una grabación a un jardín ahí donde está el reloj, un reloj, al Parque Hundido, me dicen estos cuates, qué hacemos, qué tema les ponemos, y a mí se me ocurrió en ese tiempo que estaba sonando mucho la plaga de Alejandra Guzmán, digo, ponos la plaga de Alejandra Guzmán, no, pues desde el inicio de cuando ponen el tema en un parque hundido y empiezan a hacer los spots en la televisión, pues a mí también como que hasta se me enchinaba el pelo de la emoción, ¿no? Entonces nos toca entrar a la arena a México, debutamos en la pista de revolución en una fiesta de niños, no sé si por ahí los niños hubiera de haber visto cómo los disfrutamos ese debut, fue el 30 de abril del año, no me acuerdo, la verdad creo que fue en el 91, 90 por ahí. Entonces, volviendo al tema de la arena a México, estaban arriba los, no me acuerdo cómo se nombraban los tríos, la águila solitaria, pantera, las saetas del rin, exactamente, estaban arriba y estaban como si nada, y cuando entra el tema de la plaga de Alejandra Guzmán y salimos nosotros, no sé, yo sentí la emoción más grande de mi vida, que la arena a México se desbordó gritando, pero una ovación de emoción, de emoción, no de abucheo, íbamos entrando y nos subimos al rin, nosotros saludando a la gente y judián y lo que fuera, y se acerca el pantera y dice, si los limpios somos nosotros, ¿qué les pasa? Y así, o sea, los limpios somos nosotros, digo, pues ¿qué quieres? Y entonces ahí me di cuenta, la aceptación del trío con la gente. Y además lo seguían mucho los niños, ¿verdad? Los niños, nos gustaban, un día, un día íbamos también, otra vez me dudaba, íbamos en este, no me acuerdo dónde íbamos, a Tehuacán, a Puebla, íbamos en el autobús y de repente volteamos a la ventana y un niño iba haciendo las señas de nosotros, y agarra y me dice lejambre, ¿viste? ¿viste? Digo, sí, digo, sí, iban haciendo las señas de los rudos, ponzoña, marauna, de la plaga, no, la verdad es que sí, fue un debut emocionante, fue un, este, es una etapa muy bonita. Y con mucho trabajo, ¿verdad? Mucho trabajo, entonces es cuando yo trabajaba y es lo que mis compañeros, ¿no? Pues a mí me va bien. Y como yo empecé a trabajar, me toca decidir si seguía yo trabajando o me dedicaba a la lucha. Y era lo que me iba a preguntar, nunca se volvió a encontrar con sus compañeros y, bueno, de alguna manera se arrepintieron de no haber llegado justamente a la empresa. Pues no sé si se hais arrepentido, ¿no? Porque tuve, a los únicos, al único que he vuelto a ver y lo sigo viendo hasta la fecha, es a flama, a flama, porque luego me hace máscaras. Pero, pues nunca he, nunca he hecho ese comentario, porque luego tuvimos otro trío que posteriormente tuve, sí, este, donde se volvió a integrar, pero también no gustó y va para atrás de todos los tríos, de todos los personajes que tuvo, terminé siendo marabunta, que es el que más me conoce. Te digo, fue marabunta, terminé siendo marabunta. Entonces, el tema de que me los volví a encontrar, al que ya nunca volví a encontrar fue Roy Navarro, nunca volví a ver a Flama Dorada, a este, perdón, a Lino Montana. Parece que decía el negro que, en el caso de su hermano, parece que se ha habido vivir a Estados Unidos o algo así. Entonces, parece que sí, la verdad es que yo a este, al Roy Navarro le perdí la pista. Algunas veces, por teléfono nos volvimos a frecuentar y nos saludamos, pero jamás volví a saber de, no, no he vuelto a saber ni de Roy Navarro ni de Lino Montana. Al que te digo, que sigo viendo esa a Flama y perros usa, pues todos sabemos que ya falleció, ¿no? Entonces, este, volviendo al tema de la plaga, pues, este, pues fue un bonito, este, recuerdo, un buen trío, con Soña, Enjambre, Marahunta, fue un buen personaje, tuvimos buenas alternativas en Arena México, en la Coliseo, Pista Revolución ya desapareció, y en toda la República donde andábamos, finalmente fue un buen, fue un buen trío. Había de todo, había trabajo, había televisión, había publicidad en las revistas, había absolutamente todo, ¿verdad? Todo, todo, todo lo teníamos, pero pues como todo. ¿Terminó por dejar su trabajo? Ah, perdón, sí, el trabajo también, este, también, pues yo ya casado con, con tres hijos ya en ese tiempo, cuando ya tenía yo a mis tres hijos, este, me tocaba decidir entre que si dejaba de trabajar, o me dedicaba a la lucha, o si yo yo trabajaba, entonces, como yo estaba viendo que estaba entrando, tenía buenos ingresos, tenía yo buena, buen trabajo, me estaba yendo bien, pues lo pensé, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue pedir permiso en mi trabajo, en la hotelería, este, pedí permiso por seis meses, ocho meses, no me acuerdo. Una especie de licencia, ¿no? Ajá, exactamente, me dediqué a la lucha, regresando, me dice el ingeniero, yo trabajé en lo que es, este, el área, este, electromecánica, ¿no? En mantenimiento, me dice el ingeniero, pues tú decides, dime de una vez, ¿sigues trabajando? No, no, pues la verdad ya, vengo a dar las gracias, regresé a trabajar, trabajé unos quince días y las gracias, renuncié, me dediqué a la lucha, ahí me dediqué a la lucha como por unos diez años, no sé, de lleno, de lleno, sin volver a trabajar en nada, entonces, pues, como todo, un gran inicio, pues también tiene un gran fin, en este tiempo fue cuando se hace la desbandada de la AAA, yo estaba en la, en la, en la empresa y empiezan a hacerse los, este, la AAA y se empieza a desbandar mucha gente, y pues como, como Toño Peña hizo la empresa, pues me dicen, pues acá los necesito a ustedes, pues yo les dije a los muchachos, a Ponzoña y en cambio, pues nos quiere allá, este, Toño, ¿cómo ven? No, dice, pues a mí me dijo, Ponzoña, muy, muy, muy honesto, mire este viejo, así de su palabra, mira viejo. Sí, ese es su palabrita. Pues, mira viejo, dice, la verdad, dice, yo a la empresa le he sido ya fiel tantos años, y pues para lo que me queda, pues ya mejor termino aquí, sin comentarios, ya, bueno, este, Alejandro, pues también dice, pues yo me aguanto, ok, pues el único que se fue, fui yo. Pero, pero con ganas de irse, o ya más presionado, a lo mejor por el personaje. No, yo sí, porque pues también yo siento que, que sí fue como, por, como, pues en cierta forma como presión, por ejemplo, por el personaje, y porque allá va a estar Toño, y porque Toño es el, el dueño, es el, el, el que hizo más bien el personaje. Pero tenía ganas de quedarse en la empresa. Tenía ganas, pues más bien, pues con, con sinceridad, sí, me arrepentí luego con el tiempo, pero pues también me arriesgué, dije, pues voy a, voy a ver si me va bien, pues ya la hice y si no, pues no, pues desgraciadamente, como te digo, me fui a la, a la triple A, al principio, pues, estaba muy, muy, este, yo creo que, yo me quiero imaginar, perdón, que al principio de haber pensado que, que, que había sido atinada su, su decisión, ¿no? Fue, pensé que era atinada porque llego y luego, pues obviamente me ponen en, en buena lucha, este, Toño, la idea era formar la plaga, que tuviera la plaga, porque vio el boom que tuvo la plaga en, en, en el consejo, y pues me puso luego con el reptil y con el la avispa, otro chavo que lo usaba como la avispa. Así es, nuevos personajes. Nuevos personajes como la plaga y pues la verdad no, no, no funcionaba. Ya no funcionó igual. No funcionó igual y entonces, pues también como, como yo lo he dicho en otras entrevistas, tanto ellos me hicieron falta a mí, como yo les hice falta a ellos, porque también se acabó la, la plaga de la, de la empresa, ¿no? Entonces, pues yo me fui, como, pues dices, atinada o desatinadamente, eh, por presión o por no, pues finalmente yo dije, bueno, pues voy a ver, voy a probar. Pues no, desgraciadamente no fue lo que yo esperaba, fue un, este, un, este, ¿cómo se llama? Un arriesgue y pues me fui, me fui y dije, bueno, vamos a ver qué onda. Llegué a la, a la, a la triple A, estuve trabajando un rato con la máscara, estuve trabajando un tiempo con personajes, como te dije, con reptil, con avispa, me pusieron luego a la tila de pareja y así andábamos batallando con los personajes. Y empezamos a, este, pues estaba trabajando, o sea, realmente nunca dejé de trabajar, ¿no? Pero sí sentí que estaba mejor en la, en la, en la empresa, en el consejo, ¿no? Entonces, este, eh, llegando a la, a la triple A, pues estuve batallando mucho para, para encontrar, este, personaje, para que yo tuviera yo el auge que hubiera tenido en el consejo. En el consejo. Pues realmente sí, sí se, sí se acabó, como que ese, ese boom. Entonces, este, pues ahí, me ponían, eh, luego con Juventud Guerrera ya había debutado, me ponían, este, con luchadores, este, como a Tija de la Tila, el Alretí, la avispa, pues no, y llegó un momento en que me ponen con los diabólicos, me ponen con los diabólicos, en ese tiempo estaba el gallego y se salió. Luego entró el Fantasma de la Quebrada, y se salió, el Junior de Tijuana y se salió, entró el Fantasma de la Quebrada y se salieron. Y, pues, no sé si fue por cuestiones de Toño Peña o fue cuestiones del Romano, que me eligieron a mí para integrar al trío de los diabólicos. Y cuando va siendo mi sorpresa que también conformamos un gran trío. Así es. Un trío de mucha historia, inclusive yo veo que luego ahí suben en las redes sociales, este, este, el gallego que, pues, el trío fuerte son ellos. Realmente todos sabemos quiénes son los diabólicos originales y quiénes son los, este, los que han ido siendo alternativas, ¿no? Pero lo único que yo sí puedo decirte es que el trío de los diabólicos de los noventas, en la triplia, como que siento que fue uno de los tríos que más... Más fuertes, ¿verdad? Más fuertes, más fuertes, más mencionados, más... e inclusive... Y además con los tres ya eran luchadores experimentalísimos. Sí, tenemos luchas de diabólicos contra diabólicos, que en ese tiempo se juntó el gallego, se juntó lo que Santana y el Bronco, y dimos unas luchas que no tienes idea, ¿no? Pero para mí, para mi gusto, sin me despreciar a todos ellos, pues, yo siento que de todos los diabólicos, yo siento que nosotros fuimos uno de los personajes que hicimos buen papel. Yo no quiero decir si somos los mejores o no, ya eso, ya que el público lo decida, ¿no? Pero de la televisión, que tuvimos mucha publicidad, inclusive ellos entraron a la televisión por enfrentarlos a nosotros en triple A. Yo perdí la cabellera con Rocky Santana, pero pues por las indigencias de los Econ y todo eso, ¿no? Pero realmente, este... Yo siento que de los diabólicos de antaño, inclusive, pues, del diabólico, los originales de Rocky Santana, Romano García... Y el gallego, digo, el bronco. El bronco, pues, tenían cartelera, pero era de antes, de las revistas, yo me llegué a enfrentar a ellos como los gándalos, pero para mí, el de publicidad, los diabólicos que más se dieron, que interpretaron luchas buenas, yo siento que fuimos parte de nosotros Ángel Mortal, Marabunta y Mr. Kondo. Así es. Y Mr. Kondo perdió la máscara con el... Con Rey Misterio. Con Rey Misterio. El Ángel Mortal la perdió con Caló, yo la perdí con Winners, en luchas, este, entre plemanías, ¿no? Así es. Luchas muy, muy... De las primeras, la tercera, creo, ¿verdad? Yo fui la tercera, creo, y... Y también el Ángel Mortal. El Mr. Kondo la perdió, creo que en la primera, creo, en Acapulco. Entonces, enfrentarnos a todos los luchadores, para nosotros fue un privilegio. Para ese entonces ya venía pegando muy fuerte psicosis, Rey Misterio, Caló, Winners, y eran nuestros rivales. Y yo también le llegué a enfrentar en ese tiempo lo que fueron las cosas. Me llegué a enfrentar a Octagón, al Santo, otra vez volví a agarrar rivalidad con el Hijo del Santo, y se vuelve a apuntar otra vez la trayectoria, las rivalidades, y pues ahí volví a agarrar otra vez como que otra fuerza, pero ya es... Un segundo aire, ¿no? Un segundo aire, pero ya como los diabólicos. Hicimos mucho tiempo, yo creo que sí duramos... Ay, no, pues recuerdo, pero sí duramos unos cinco o ocho años, fueron pocos ahí, como diabólicos. Y llegando justamente a ese encuentro, en esa triple manía con Andrés Palomeque, con Winners, ¿qué sintió de volver a perder la máscara? Bueno, en este caso ya con otro personaje. Pues, no te creas, ese es que se deprime uno, y uno piensa que, pues como dicen por ahí, ese que cuando pierde uno la máscara, pues se acaba la carrera. No fue el caso, ¿no? Porque, este... Sí, lo que nos comentaba de los diabólicos, ¿no? De los diabólicos, exacto. Para ese entonces nosotros, yo perdí la máscara, ya la había perdido el ángel, ya la había perdido el míster Condor, ya la había perdido el ángel, y faltaba yo. La perdí yo también, y la perdí con un luchador bastante completo. Abismo Negro. Abismo Negro, pues era un luchador que estaba muy completo. Yo me acuerdo de los inicios de él también, o sea, no de esos inicios, con quien estuvo entrenando. Entrenaba mucho en Arena México con luchadores como Tony Salazar, como el gladiador, y luego inclusive lo llegaron a mandar a Guadalajara con el Diablo Velasco. Entonces, pues era un luchador muy competente, muy completo, muy fuerte también, aparte muy alto, muy fuerte. Y, este... Entonces, este, pues volver a perder la máscara, pues obviamente dije, no, pues a lo mejor así ya, 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 ya se acabó mi carrera, ¿no? Estamos hablando del 86, 85, no, 95, 95. Pues no, al contrario, los diabólicos hicieron una gran historia. Pero sí le dolió su máscara. Sí me dolió, sí me dolió, pero también, este, siento que, pues yo siempre, fíjate que las cosas de la lucha libre, muchos de nosotros siempre tenemos la idea de usar máscara, todo, ¿no? Claro. Pero yo sentía como que la máscara para mí no era necesaria, no era necesaria. ¿Y lo comprobó? Lo comprobé, exactamente. Pues yo sentía que la máscara no era necesaria. Sí me gustaba la máscara y todo eso, y me gustan los personajes, porque después de eso, de que perdí la máscara con Wiener, pues este, Toño Peña, pues me quería y me decía, no, dice, tenemos que encontrarlo, me dijo una vez, a toda, a toda capillita le llega su fiestecita. Entonces, pues yo anduve con el nombre de Marabunta. Se desintegró el trío y, porque, pues, Toño tenía otras ideas, hizo en ese tiempo los zampones, Goyo, Frank Nitti, y Al Capone. ¿Usted era Nitti? Yo era Nitti, yo era Nitti, y el Goyo iba a ser el romano, pero el romano no le gustó el personaje, y dice, no, yo mejor no, mejor ahorita, no, jefe, ya si se desafanó, así es su palabra de romano, yo, este, mejor yo me aguanto, este, si quiere dé la chance a ellos. Entonces, Al Capone fue el ángel mortal, y entonces ahí es donde vuelve a entrar el Goyo, que fue Flama Dorada. Entonces, Flama Dorada, pues, ahí anduvo, debutamos con buenos luchadores, contra Octagonia, en la arena neesa, no me acuerdo quiénes eran los otros rivales, y, pues, sí, ahí anduvimos como los zampones un rato, pero también Flama Dorada volvió a lo mismo, ¿no?, pues, no le gustó el personaje, se volvió a salir, y entonces entró otra persona, no, la verdad no me acuerdo cómo se llamaba, este, el chavo que entró con nosotros, el Goyo un poquito ya más, 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 más pesado, y, pues, ahí anduvimos un rato como los zampones, luchando cuando hace tiempo con los cadetes del espacio, ¿sí los cadetes?, ¿sí, verdad? Sí, sí, los nuevos, digamos que los nuevos cadetes del espacio, ¿no? Los nuevos cadetes del espacio, Discovery, era Discovery, Luxor, ¿no?, todos ellos, era cuando Toño sacó la onda de las luchas, este, también, este, peleos japoneses, entonces en una lucha, no me acuerdo, allá por Salamanca, no sé dónde, nos, 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 nos ganaron y empezamos a pelear, y, por el Goyo, ¿no?, porque el Goyo, de repente, pues, su personaje era como que, que tenía que andar acá, medio tomado y todo eso, pero luego, como que se la agarró en serio, se la agarró en serio, y, y, pues, perdíamos las luchas, y entonces ese fue el acabo, se desintegró el trío, se desintegró el trío, y, pues, volvemos otra vez a empezar a batallar, entonces, este, Toño Peña, pues, seguía con la idea de ayudarnos, y forma la, los insectos, los insectos vuelven a ser, yo, vuelvo a ser la avispa, por ahí ven, pueden ver personajes de la avispa, eh, el perverso es la mosca, salió la abeja africana, no, la mosca fue, este, el que era el Goyo, eh, Flama Dorada, eh, no, el, el Goyo, el primero, el, el, el segundo Goyo, el segundo Goyo, el más, el más pesado, este, luego, la hormiga, fue el perverso, la abeja africana, un chavo de Tijuana, y la avispa, y, pues, también, en ese tiempo estaban mucho de, de moda los Vipers, eh, psicosis, el mosca, Visteria, todos ellos, no me acuerdo quién era el otro, este, el perro Silva, pues, no me acuerdo con qué nombre le pusieron a él, entonces, empezamos a tener mucho, muchos encuentros ahora contra ellos, contra los Vipers, contra los vatos locos, y contra los exóticos, contra todo el mundo, empezamos, y agarramos mucho, mucho cartel, como insectos, agarramos mucha fuerza, y, pues, otra vez, no sé qué pasó, y, va para atrás el cuartete, esas eran las cuartetas, ¿no?, entonces, este, eh, 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 volvimos a, a acabar, este, pues, sin trío, sin cuartetas, sin parejas, y otra vez, a batallar, luego, pues, Toño agarra y se sale, estaban las chivas, en ese tiempo, estaban las chivas, el mar, este, mi buen amigo Mario, que paz descanse, Luis, el apache, los apaches, ajá, y echamos unas luchas también contra ellos, de contrarios, y nos dan una, nos damos una gran lucha en el pan de la barrera, también, y entonces, pues, el, el apache, el primero se sale, este Mario se sale, y dice, no, pues, el único que le llega al cuerpo, y a la, y a la habilidad, y todo eso, soy yo, y ahí también me, 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 me ponen el nombre de la chiva, como una chiva, anduve, anduve un, un buen rato, como una chiva, y le gustaba, pues, me gustaba, en el sentido del pegue, del, del, por la gente, pero tenía que estar haciéndole mucho, muy, muy chistoso, yo siempre, mi lucha fue muy aguerrida, muy seria, muy fuerte, y esa era la parte que no le gustaba, era la parte que no me gustaba, de las chivas, inclusive, pues, te digo, estoy mandando a hacer todas mis máscaras, si sé, para tenerlas, ¿no? Claro, este, y la chiva no me gustaba mucho, por, por, que tenía que ser uno, como chistoso, cómico, y la verdad, ¿no? Y yo siempre fui muy, muy serio, me decía, una vez, me dijo, Lásia, dice, ¿no? Y si tienes, tienes, este, como que, el porte así de luchador, así, que te paras, y con la mirada, y todo eso, eso transmite, la mirada, transmite a la gente, le transmites algo, y, pues, no, afortunadamente, yo, este, pues, como te dije, la máscara sí me doliaba perderla, pero a veces yo sentía que, como que no, no, no era necesaria, claro, entonces, este, pues, también de chivas, y ahí te va, otra vez, me la vuelvo a la quitar, y vuelve a surgir un, un personaje, que, inclusive, en ese tiempo, Abismo Negro fue el que le dijo a Toño, no, pues, échale al mar, y me pusieron el, el personaje de Tridi, no sé si lo ubiques, Tridi, tercera dimensión, un personaje, pues, muy bien, muy completo, era de los, este, como el tipo de la máscara de los, Spook, Spook, ¿sí, no? Sí, Spook, Spook, este, de los, este, personajes así de Venom y todo eso, ¿no? Y, pues, también, luchando con, con luchadores como Psicosis, como, como Electrochop, y, pues, también me fue bien, y, también, como que Toño me dice, no, dices, como que no me gusta, como que no me gusta, esto fue antes de los insectos, claro, como que no me gusta, como que te ves bien, te ves, pero no, dice algo, y así Toño le fue, le fue, le fue. Sí, de hecho, se veía bien, su equipo era muy pegado, ¿verdad? Muy, muy llamativo, muy pegado, y, aparte, pues, como te digo, a mí siempre me ha gustado el gimnasio, pues, todo el tiempo me he tratado de mantener, ejercito, ahorita estoy un poquito bajo de peso porque tuve una fractura en mi codo y me acaban de operar en noviembre, entonces, apenas voy saliendo, ¿no? Entonces, este, pues, todos esos personajes se fueron, a lo mejor te los he estado salteando porque no recuerdo bien la fecha. Sí, la cronología. Ajá, de cómo han ido, cómo han ido, este, funcionando los personajes, y pasa Tridi, pasan los insectos, y creo que de los, primero fue Tridi, luego los insectos, y después de los insectos, pues, vuelven a todos, regresa el romano a la empresa, pero para ese entonces estaba muy de moda el niño de la calle, y nosotros traíamos mucho pique con el niño de la calle, le poníamos unas arrastradas, estaba bien chavo, pero era muy tremendo el chavo, muy bueno en todo eso, ¿no? Y entonces, este, me dice un día, Toño, ¿sabes qué? Te voy a poner Mr. Condor Jr. Ah, chico, entonces me quedo así de a seis. Dice, vas a ser Mr. Condor Jr. ¿Cómo creen? Pues sí, dice, quiero que seas Mr. Condor. Le dije, pues, ahí mandé a ser el equipo de Mr. Condor, otro personaje que también tuve, Mr. Condor Jr. Y en una lucha en Toluca, estábamos luchando, este, creo que el Apache y yo, y no me acuerdo quién, contra el niño de la calle, Oscar Sevilla, y luchadores, realmente no me acuerdo muy bien. Y el niño de la calle andaba muy acelerado, y cual va siendo mi sorpresa, que Mr. Condor estaba, estaba en las gradas, estaba de espectador, y el niño de la calle va y empieza a bronquearlo, y lo empieza acá. Yo también me quedé, con razón Toño me dijo del niño de la calle y todo eso, y este, y luchando con él, el niño de la calle, luchando en esa lucha, perdón, el niño de la calle se baja y empieza a mojar con una botella con jabón al romano, y se brinca al romano y le empieza a dar en la torre, no, le pone una zarandeada al romano, y ahí que nos descolgamos todos, y luego empezaron a querer meterse gente del público, y los mismos luchadores que estaban, mi pareja mía se quisieron meter, y va saliendo también de las gradas, el perverso, y pues ahí, otra vez, el ángel mortal, volvemos acá, y cuando me dice, y el romano se acerca y me dice, a ver, para ese entonces estaban diciendo los comentaristas, Raúl Zúñiga, ¿crees? Dice, no, dice, Mr. Condor se ve bastante, Mr. Condor se ve bastante bien preparado, muy bien entrenado, anda suelto el muchacho, todo, pero no sabía que era, pues ya tenía yo también en trayectoria, y el romano se acerca, y me empieza a desatar la máscara, y me la quita ahí en la arena, y dice, con razón, ya sabrás la transmisión, con razón, se nos hacía muy raro que el muchacho, muy sueltecito, muy bueno, y ahí vuelven a ser los diabólicos otra vez, de ahí para acá, nos aventamos un buen rato ya, luchando, hasta que se fue, también, se va acabando todo el amor, por el trío, se va acabando también la armonía de parejas, y acabamos, este, en una lucha que pierde el perverso, la cabellera, dice que es por mi culpa, porque, pues, no, no, no lo apoyé bien, y se empieza como a distanciar de mí, y todo eso, y tenemos conflictos, y, este, entonces, este, me toca enfrentarme en una lucha de cabellera con Rocky Santana, y pierdo yo, y también, pues, la culpa se la echaba yo a ellos, que no me apoyaba, ¿no?, y así se fue armando el, este, el, como se podría decir, el divorcio, el divorcio, de los diabólicos, de los diabólicos, llegó un momento en que también yo dije, pues, ya, como que ya, muchos años también, como que, juntos, pues, tú lo viste con los mismos brazos, quedan hermanos, se separaron, y hasta las cabelleras se juzgaron, sí, en los brazos, los, este, los que te gustan, los brazos, otros, los misioneros, prácticamente todos, ¿no?, los misioneros se fueron desintegrando y hicieron un trío, pues, todo eso, digo, bueno, pues, con mayor razón, si los brazos que eran hermanos se separaron y se pelearon entre ellos, pues, cuánto y más uno, ¿no?, y sí, ahí nos fuimos separando, y también llegó un momento en que, este, en ese tiempo los barrios voy, y todo eso, me empezaron a apoyar, y en una lucha, pues, el romano se me volteó, y terminamos jugándonos la cabellera, me la ganó, fueron las dos veces que perdí la cabellera, con Romano, García, y con Rocky Santana, y las dos las perdí en esa. Con los antiguos diabólicos, podríamos decir. Una con Rocky Santana, y otra con, 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 con el romano. Con el romano. Y así se, se fue, entonces yo llegó un momento que dije, bueno, pues, ya también la lucha libre también ya, llegó un momento en que, pues, tú dices, pues, ya también, yo ya no veo futuro, hablé con Toño, Toño Peña todavía existía, todavía vivía, perdón, este, y le dije, mire, Toño, ¿sabe qué?, pues, yo ya voy a agarrar mejor, me voy a enfocar a mi trabajo, a un trabajo, mis necesidades ya son otras, este, yo sé que de la lucha me va a ir bien, pero, pues, yo quiero seguir participando en la AAA, quiero seguir siendo luchador de AAA, pero, como ya agarré un trabajo, necesito que, que usted me diga, si quiere seguirme manteniendo aquí en la empresa, si quiere seguir manteniendo, pues, que me eche la mano en el aspecto de que, me dé funciones, pero no me mande muy lejos, para yo poder estar trabajando otra vez. Volví a hacer lo mismo que hacía a los inicios de mi carrera, ¿no?, combinado un trabajo con la lucha libre, y sí, afortunadamente, Toño Peña también fue de las personas, este, muy, 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 muy considerables, muy humano también, porque, pues, sí se preocupaba por los luchadores, este, y sí, me estuvo manteniendo, pero también, pues, obviamente, pues, decía, bueno, pues, él ya tiene trabajo, pero no lo decía yo, lo decía programación, ¿no?, él ya tiene trabajo, podemos saberle que no tiene, ¿no?, entonces, pues, por ejemplo, que yo tenía una lucha a la mejor a la semana, empezó a bajar, pues, yo, afortunadamente, pues, ya tenía mi trabajo, mis hijos, pues, ya estaban grandes, ya, cuando van a la primaria, al kinder, no pasa nada, pero ya cuando empiezan a ir a la secundaria, a la prepa, y los gastos aumentan, escuelas profesionales, pues, ya van aumentando, este, yo tengo, mis hijos, todos son licenciados, tienen licenciaturas, afortunadamente, les deseo a Dios, y por eso no me puedo creer, entonces, pues, me empecé a enfocar a mi trabajo, nunca dejé, nunca, nunca pedí, ¿cómo te diré?, nunca he dejado de luchar, o nunca, ¿cómo se dice?, nunca me he retirado, nunca me he retirado, pero ya no lucho, hace como un año y medio tuve una lucha al beneficio de un compañero, de láser, precisamente, y también, este, pues, son luchas ya muy esporádicas, ¿no?, hace como un año también, me enfrenté otra vez a los diabólicos que están ahorita con el gallego, este, el romano, el romano y roqui, y vino el bronco, inclusive, de allá de donde es, de Tampico, el perverso y yo, nos enfrentamos a ellos en una lucha por el campeonato, ahí, del Estado de México que tienen ellos, y así son luchitas ya muy, y ahorita, pues, he dejado de entrenar, como te digo, primero que nada, por todo el año de la pandemia, y luego, en noviembre, me fracturé mi codo y me operaron, entonces, estoy volviendo a retomar otra vez mis entrenamientos, y finalmente, pues, trato de conservarme, trato de mantenerme, y, pues, también, como dice, por ahí, este, las personas ya subimos al sexto piso, y, pues, también, realmente, pues, ya no tiene caso estarse arriesgando, yo, afortunadamente, mi vida la tengo, este, ¿cómo te podría decir?, se puede decir solucionada, ¿por qué?, porque tengo mi trabajo, una, tengo el gimnasio, que, más o menos, ahí me deja algo, mis hijos, todos son profesionistas, tengo mis casas, tengo a dos, afortunadamente, dentro de ellos, este, y, y, yo, ahora que regrese a trabajar por, por la pandemia, voy a regresar, pero ya a darle las gracias al hotel, al hotel que trabajé 22 años, que me fue muy bien, soy supervisor de ingeniería, ahí, en la empresa, soy supervisor de ingeniería, me, me voy a retirar con un salario más o menos bueno, y me voy a jubilar, y voy a estar percibiendo un salario que, que afortunadamente, como decía, mi profesor, Raúl Reyes, dice, así como te preparas para debutar, tienes que estar listo para retirarte, y, y dice, y trabaja para vivir, no vivas para trabajar, entonces, pues, yo, yo, yo me mentalicé, me, me grabé todas esas anécdotas, todos esos buenos consejos, otros, otra cosa también, que muchos luchadores hablaron de mí, muy bien, este, que yo siempre, con respeto a todos, desde la primera lucha, hasta la de la estrella, yo siempre les guardé respeto, les guardé su, su privacidad, les guardé su distancia, todos ellos, y muchos luchadores, se lo llegaron a decir, a, a, a compañeros, a, a familiares míos, que tuve el privilegio de que convivieramos, que, 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 pues, era una persona, el mismo Arturo Rivera, lo dijo alguna vez, que yo era una persona muy respetuosa, siempre guardé distancia con todos, guardé mucha, mucha disciplina, y, afortunadamente, todo eso, la lucha libre se quedó, en este, mi imagen ahí con ellos, de que yo siempre traté de ser respetuoso, siempre traté de, de, de guardar, este, distancia con ellos, y todo eso, entonces, realmente, pues, de la lucha, pues, estoy contento, estoy agradecido con todo, eh, lo que yo viví, lo que yo hice, y, afortunadamente, pues, no me he retirado, pero, pues, este, no, no digo que, a lo mejor, en una función, hablar con, con este, con don Héctor Guzmán, hablar, hablar con don Héctor Guzmán, y volver a hacer el encuentro que yo he venido, o, inclusive, anunciándolo en mis redes sociales, que me estoy preparando para volver a enfrentar un, un, este, un desafío por el campeonato que intentan los, los diabólicos de ahí, de la López Mateos, que es el Estado de México, e, inclusive, el perverso y el, el bronco, me dicen que, que, que cuente con ellos, entonces, pues, yo ya estoy próximo a hacer eso, pero estaba próximo, más bien, que iba a ser la temporada, en octubre del año pasado, pero se vino todo lo de la pandemia, y, ya no, entonces, pues, no sé, esa, esa lucha, como que la estoy preparando, y, y, como que la estoy dejando para, para este retiro ya. ¿Hubo una salida, como tal, de, de triple A? ¿De triple A? No, nunca hubo una salida, nunca fue la salida. O sea, digamos, nunca fue la salida. O sea, suelo hacer esporádico, pero, todavía dentro de la empresa. Ah, sí, empecé a tener, como, como te mencioné, empecé a tener poco trabajo, este, yo también, como te digo, le mencioné al, 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 al link, todo el mundo le decía así, al link, o al voz, le dije, ¿sabe qué? Pues, si me, si me quieres seguir echando la mano, pues, dé mi chance de ir a lugares donde yo esté cerca, no sé, Puebla, Querétaro, Toluca, donde vaya yo y regrese. Y sí, afortunadamente me estaba dando sin trabajo, pero llegó un momento en que, pues, de repente ya no aparecía en la lista, ya me iba, ya me iba, ya me iba. Pues, entonces, nunca fui a dar las gracias, nunca, nada. Entonces, realmente, mi salida fue como que, pues, ni cuentas se dieron, si, si, si estaba yo ahí. Me salí así, sin, sin decir nada, nunca, nunca me metí en conflictos con la empresa, nunca, nunca. No hubo problemas. No hubo problemas, ni palabras, ni palabras, ni nada. Yo, inclusive, cuando murió Abismo Negro, este, fui, este, a su ente, a su velorio, porque, pues, como te mencioné, son de los, de los chavos que conviví algunas veces, este, y ahí me encontré a la licenciada Marisela y todo, pues, me saludó muy bien. Hola, ¿cómo estás? Me da gusto que hayas venido, gusto en verte, ¿cómo está? Toda tu familia, bien, bien, todo bien. Nunca tuve ese conflicto de pelear nada, nada, como, pues, luego ahí veo que hay conflictos, ¿no? Así es. Compañeros, ¿no? Entonces, realmente, nunca me despedí. Inclusive, pues, me dicen, ¿y por qué no vas si le dices que te den la hora? No, realmente, ¿no? Los chavos de hora ya están muy, muy, este, pues, muy revolucionados. La verdad es que están muy revolucionados. Y realmente, como para ir a una lucha de despedida, pues, mejor, la hago con, no sé, a lo mejor en la López, como te menciono, a lo mejor en la López, en una lucha contra diabólicos, contra diabólicos, que fueron clásicas esas luchas. Y, como te digo, nunca, nunca me gustó decir quiénes fueron mejores, ni nada. Simplemente fuimos diabólicos, formamos nuestra, nuestra trío, hicimos nuestra época y, pues, quedó, quedó, este, plasmada, ¿no? Quedó plasmada y quedó en el gusto de la gente, como quedó el de los vándalos, como quedó la plaga, como quedó, este, los diabólicos y los insectos, todo eso. Las chivas, igualmente, la pareja que tuve y todo eso, quedaron, este, plasmadas mis personajes, pues. ¿Qué países tuve la oportunidad de visitar, justamente? Tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y Guatemala. Obviamente, todo el privilegio de un luchador es viajar a Japón. Tuve la oportunidad, porque fue precisamente cuando se hizo la AAA, yo ya estaba contemplado para que fuera la plaga en ese tiempo a Japón, pero, pues, como yo me salí, pues, ya no me llevaron, pero, pues, realmente fue un gusto el haber estado aquí en este, en el Consejo, en la AAA, independiente, el haber pisado todas las arenas. Ahora sí que en las empresas más importantes, ¿no? Sí, 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 y aparte, pues, cuando fui a Los Ángeles, luchamos en el Sport Arena de Los Ángeles, que, inclusive, creo que me encomendan que ya desapareció. Entonces, fue lugares muy, muy, este, muy, como te diré, este, muy privilegiados, ¿no? Bueno, hablando de lesiones, ¿qué lesiones tuvo de importancia? Nada. Durante la lucha nunca tuve nada de lesiones. Yo tengo fractura, tengo, este, ruptura de ligamento cruzado y meniscos, pero no fui luchando. Me di un golpe, a lo mejor sí, ¿no? Pero, este, una vez echando una cascarita que andaba de vacaciones, me rompí los ligamentos y es la operación que tengo, la de ligamento cruzado y meniscos. Que suele, que suele pasar, ¿no? Regularmente no es en la lucha, sino en otras actividades, ¿no? Exactamente. Yo, te digo, este privilegio de haberme mantenido vigente hasta la fecha, lo que he tenido, o sea, no sé qué me pasó, la rodilla fue jugando fútbol. Lo de la fractura del codo, dicen que a lo mejor fue de tantos golpes y todo eso, yo ya la tenía. Entonces, aquí una vez haciendo ejercicio, estaba haciendo press de copa y pum, de repente sentí como si me hubieran dado un garrotazo, ¿no? Pues se me desprendió la, un fragmento de la mitad del codo y todo se me subió. Entonces, pues, este, me operaron en noviembre, noviembre, a finales de noviembre y me operan, la doctora me atornilla el pedazo de codo y resulta que en una, estaba yo durmiendo, como no me pusieron nada, este, me dicen, no, nada más no hagas esfuerzos, pues durmiendo, usted sí, que estiro el brazo y que se vuelva a zafar. Entonces, en una semana me operaron dos veces, dos veces en una semana me operaron del codo y ya mejor me dijo la doctora, a lo mejor te lo quité, ya no vas a tener el pedacito, fue un fragmento muy pequeño, ¿no? Entonces, ya nomás me amarró los ligamentos al codo, como van. Y hoy, afortunadamente, ahí he estado, estoy haciendo otra vez ejercicio con muy poco peso, mucha repetición, poco peso, para tratar de mantenerme y tratar de, tratar de, ¿cómo se llama? De no descuidar el personaje, porque como te digo, yo tengo la idea, tengo el objetivo de retirarme arriba del ring, como te digo yo, esa lucha sí me gustaría volverla a tener, es la de diabólicos contra diabólicos, y con mis parejas, hablar con ellos, ¿saben qué? Pues ahí está, Romano está muy entero, la verdad es que me desconcierta, porque es una leyenda y verlo luchado, digo, no manches, o sea, realmente mis respetos, perverso también, el bronco, pues también, Rocky, que ni se diga, pues es maestro, ¿no? Así es. Y yo, pues aquí, yo ahorita aquí me he estado manteniendo a base de un gimnasio nada más, pero, pues tengo que llegar a hacer, o así otra vez, a maromear, a hacer tombling, agarrar condición, prepararme, lo que bien se aprende no se olvida, ¿no? Pero agarrar condición para volver a tener ese encuentro, espero que se haga, y si no, pues públicamente, a lo mejor, si hay otra oportunidad y tú me la das, pues yo mismo te hago público, ¿sabes qué? Yo mismo me retiro de aquí, de la lucha libre, definitivamente ya dejo el personaje, lo dejo a la persona que tú creas, o que yo crea que es indicada, y ya estamos en este ambiente, pues primero Dios, para rato, me siento bien, me siento bien físicamente, y como te digo, pues ya también mi nieto, pues es muy pequeño todavía, tiene cuatro años, entonces, pues todavía, todavía hay marabunta para rato, y todos los personajes que voy a tener ahí en la vitrina, este, pues, que digan, no, pues, como le va a Guadalajara, a lo mejor va a decir, yo soy chiva, ¿no? Yo quiero ser chiva porque le va a Guadalajara a mi nieto, pero eso se lo inculcan, ¿eh? Porque yo le voy a la América. Hubo mucha televisión para marabunta, pero ¿tuvo oportunidad justamente del cine, de tocar otras áreas justamente, hablando de lo artístico? Pues hubo, hay pequeños papelillos, ¿no? Realmente no, 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 muy, muy grandes, pero sí tengo ahí un documental, que lo hizo en ese tiempo, el, este, que era el representante del santo Héctor, Héctor, sí, no, este... Este, Carlos... Carlos... Carlos Suárez. Carlos Suárez, Carlos Suárez, me hizo un documental, ahí por ahí aparece en... Por ahí anda. Por ahí anda un documental, en ese tiempo mi hija tenía cuatro años, otra, los reyes, los brazos, ahí está, pequeñita. Están muy pequeños, hay documentales, una de las películas que no se hizo, que se hizo y no se llevó a cabo, fue lucha, fue la del niño de la calle, que también por cuestiones de, no sé de qué sería, que tuvo ahí problemas, o no sé qué sería, ya no, ya no salió, pero la película del niño de la calle estaba, y ahí estábamos nosotros. Son, son muy, este, muy esporádicos nuestros personajes, y de televisión, pues no, lo normal, lo que yo salía en la televisión, con mis, este, videos, con mis documentales, y lo que hacía en ese momento, Toño, para, para darnos la publicidad necesaria. Hablábamos hace ratito de redes sociales, justamente, ¿qué, qué redes sociales maneja usted? Realmente no manejo mucho yo, la de las redes sociales, yo nomás tengo el Face, y eso nomás tengo el Face de aquí para el gimnasio, para que la gente se conecte y venga a los que puedan. ¿Cómo, cómo aparece? Quisiera yo no mencionarlo, no sé si... Ah, ok, perfecto. Sí, sí, eso te lo puede ayudar aquí, pero... Claro, claro. Porque yo tengo, como, este, limitado, ¿no? Para, para eso, ¿no? Me llama, me llama la atención, hace, hace un ratito me decía, voy a mandar a hacer todas mis máscaras, de los personajes que he ocupado. Sí, sí. Y bueno, hoy, esta cuestión de las máscaras, se maneja de otra manera, justamente con los coleccionistas. ¿Habría esa oportunidad, a lo mejor, para, para esa gente que se interese, en un momento dado, por, por estas máscaras? Porque hablando, bueno, de, de Marabunta, en concreto, es una máscara muy atractiva, ¿no? De hecho, yo la he vendido, o sea, realmente sí, para coleccionistas. Pero, a lo que yo voy, si yo las voy a mandar a hacer, y si hay oportunidad para venderlas, pues las vendo. Claro. Pero, lo que yo quiero es tener cada una de las máscaras para mí, para mí, para mí. Ya, propias. Pues sí, porque yo, son las que yo usé. Claro. Porque, ahorita, mandé a hacer la de, la de Cosmonauta, que no tenía, mandé a hacer la de, la Vispa, que no tenía, la de la Chiva, ya me la entregaron. Sí, justamente, pues, se lo preguntaba. El aficionado, el aficionado, el que realmente le invierte, le gusta todo esto, pues irá igual, ¿no? Del Cosmonauta, del Tiempo, del Hijo del Santo, cosas así, ¿no? La verdad, quién sabe si les interesa en las máscaras. Claro. De un Cosmonauta, pues, a lo mejor ni se acuerda. Bueno, el verdadero aficionado, sí, ¿eh? Sí, a lo mejor ni se acuerda, ¿no? Y, aparte, déjame decirle que, afortunadamente, nos sigue mucha gente, mucha afición de Hueso Colorado, justamente a lo mejor por esta situación de las entrevistas con gente de antaño, ¿no? Pero bueno, ese aficionado nos sigue, entonces, por eso lo pregunto. Y realmente, espero que tengamos la oportunidad, usted sabe que en estas entrevistas la gente escribe, y los comentarios son públicos. Pero espero que tengamos la oportunidad de poderle leer los comentarios para que vea que justamente sí se acuerdan de esos personajes. Ok, ok. Como te menciono, de Cosmonauta, este, La Chiva, Tridi, Niti, Este, Marabunta, La Vispa, La Vispa, muchos personajes que tuve, entonces, realmente, luché en los inicios de mi carrera, teniendo 17, 16 años, 17 años que ya me empezaba yo a costaliar, luché como Starman, que inclusive era el nombre que yo quería, Starman, en ese tiempo, del 1976, y la comisión no me lo quiso dar, porque decían que era nombre americano. En inglés, ¿verdad? Ajá, era nombre americano en inglés, y que no querían que hubiera. Pero ya después salieron Starman hasta por mayoneo, ¿no? Así es. Y, este, entonces, el Starman, yo inclusive tengo un programa por ahí, que luché como Starman en el 76, el 77, no, 78, por ahí. Entonces, el Starman, pues, también, y la máscara también que usé en ese tiempo, también, o sea, realmente son máscaras muy, muy, este, ¿cómo te dirá?, muy significativas para mí, porque, pues, son las que estuve trayendo en mi carrera, ¿no? Y entonces, te digo yo, creo que tuve como unos ocho personajes, y esos personajes son los que quiero tener, como que yo para tenerlos, y, pues, si llegara a interesarle a alguien, pues, se la vendo, no pasa nada, la vuelvo a hacer. Claro. ¿Quedó satisfecho con lo hecho en la lucha libre? ¿O no? ¿Quedé satisfecho? Sí y no, porque yo siento que también, cierto, de tanto que me quiso una idea, como que no me dieron la proyección que yo necesitaba, como que no me dieron la proyección o el apoyo, que nada más me daban puras probadas, me estaban dando puras vueltas, puras vueltas. Entonces, pues, probé las mieles de la Agna México, como te digo, probé las mieles de luchar con Santo Octagón, muchos luchadores, los carechos, todo eso, pero como que no sé, como que, no sé qué me faltó, a veces no sé, a lo mejor me faltó más, como que, convivir más con ellos, no sé, no sé qué pasa en este ambiente, pero a veces es necesario estar ahí conviviendo y todo eso, pero, pues, por lo, por lo que tú me dices, quedé como que satisfecho a medias, porque sí pude haber hecho más, pero también siento como que me hizo falta apoyo, no sé de quién haya sido, o quién tendría que haberlo hecho, pero, lo único que así te puedo decir, con honestidad, y que me lo llegaron así, vaya, muchas veces, que todo lo que yo hice fue por mérito propio. Claro. Por mérito propio, nadie me regaló nada, lo dijo una vez a Bismo Negro, se lo dijo a familiares, este, a tu papá nadie me regaló nada, todo se lo ha ganado a base de pulso. Siendo, siendo un luchador, durante mucho tiempo de las arenas chicas, llegó a pensar, hasta dónde iba a llegar. La verdad no, la verdad no, yo, yo sentía como que lo estaba agarrando como hobby, cuando compartía yo la, el trabajo, y la lucha, decía, no pues, a ver, e inclusive ya cuando empecé, este, a ganar más dinero que, después de que perdí, este, la máscara y todo eso, cuando empezaron a meter al toreo, y que ya empezaron a agarrar las, las arenas de ese tiempo, del señor, este, flores, del toreo, un esa, en las arenas así, del cortijo y todo eso, y empezar a ganar más dinero, pues como que te empiezas a decir, no pues, hay que seguir echándole ganas, pero la verdad, o sea, yo honesto, no pensé llegar, mi idea era llegar a ser, todavía más, pero realmente, hasta aquí, hasta aquí llegué, y también fui honesto, como te mencioné, en su principio, que, lo que me dijo el profe, Raúl, que así como te preparas para, para debutar, también tienes que estar listo, para también decirles, gracias, ¿por qué? porque ya no veo futuro, ya no, ya no, pues ya, me toca decidir, entre si sigo aquí, esperándome, o, o mi familia. Un, un buen personaje, que desafortunadamente, bueno, ya hay, no sé si autorizados por usted, no o no, pero bueno, hay, hay, hay quien ha retomado, este personaje de Maragunta, cuéntenos un poquito, ¿qué, qué, 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 qué sucede ahí? Ya sé, ¿quién te refieres del personaje este? Mira, ese personaje, alguna vez, yo he entrenado en el gimnasio de Mr. Fortis, que en paz descanse el señor, que también, yo fui como que de ahí también, de las partes que siempre, nunca, nunca dejé ese gimnasio, este, una vez llega este, el perverso, yo ya cuando había perdido la máscara de Maragunta, y me dice, mira, sabes que hay unas personas que les interesan, los personajes, y este, entonces, agarra y me dice, pues hay que venderlo, mira, yo hablo con él, le vendo las, las, las cosas, los equipos, pero el nombre no, o sea, realmente no hay, y hasta la fecha no hay nada que le diga, sabes que está afirmado que yo te vendí el nombre en tanto, nunca se lo vendí, son chavos que uno, los, los, como, como, como un alumno que tuve, que, que te mencioné, en la plática, que tuvimos por fuera, el zángano, el zángano, yo fui un chavo que lo enseñé a luchar desde sus inicios y todo eso, y luego inclusive, él, esta máscara, que, que tú estás viendo, es la misma, lo único que le cambió él, fueron los ojos de, los ojos de, 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 de Spider-Man, se los cambió por los del Venom, esa máscara, yo la tengo inclusive, no la pude traer, se me pasó, pero, ese chavo, yo lo enseñé, ando usando, ando usando mi personaje, inclusive una vez, me dijo el supermuñeco, que hayan aguchado, que andaba luchando, digo, si, es mi sobrino, no es mi sobrino, es un alumno, entonces, a ese chavo si le di, inclusive ando luchando como el zángano, y si te das cuenta de su máscara del zángano, si te pones a revisarla, tiene, de todas, tiene mucho, tiene mucho, su máscara tiene mucho de todas mis máscaras, hay una máscara que, la mía que trae acá atrás en los picos, que esa no la trae, porque trae barbas, y este, a ese chavo, pues si lo dejé, y trae las antenas de la avispa, trae la parte de atrás de Marabunda, lo tiene, el chavo que tu me dices, pues yo alguna vez le dije, pues te vendo las cosas, te vendo los equipos, este, pero el nombre nunca se lo vendí, y le dije, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, te voy a dejar el equipo, te voy a dejar que luches, pero si alguna vez sale mi chavo, pues te cambias el nombre, te pones Marabunda 2000, no sé, lo que sea, mi hijo, pues realmente, este, la fortuna de que tuvo de viajar, y se quedó por allá en un país, se quedó en Alemania, entonces, este, ahorita el equipo, pero él si tiene registrado el nombre de Marabunda, Marabunda Junior, aunque estos tíos dicen que no, yo, en cualquier oportunidad que tenga, lo voy a decir, pero usted si tiene registrado el nombre de Marabunda Junior, Marabunda Junior, está registrado en el, en el derecho de autor, y aunque dicen ellos que no, porque hay una persona que lo está, según ahí defendiendo, que, que esta persona también finalmente, pues, se caracteriza por ser también medio deshonesto, ¿no?, a este señor, este, el chavo este, yo le dije, pues úsalo, pero, si llega la oportunidad de que te diga, yo sabes que ya no luces, pues ya, agarra la onda y, lo dejas, pues yo le dije, bueno, pues te pones Marabunda, Marabunda 2000, no sé, pero, lo que ya no me gusta de este tío, es de que anda diciendo que, por sus pantalones, y no, no, no lo dice con esas palabras, eh, lo dice así, con, por sus, quién sabe qué, este, voy a usar el nombre, digo, pues el nombre de Marabunda está registrado, no, no me acordé, si no te hubiera traído el documento, te hubiera traído el documento, para que, para que lo, para que lo vieras, pero te lo puedo mandar y lo publicas, ¿no?, y este, y, y está registrado, pero el chavo este, no sé, se aferró y dije, bueno, en ese tiempo creo que me dio 8 mil pesos por los equipos, chamarras, equipos, máscaras, todo, entonces, si yo voy a vender un personaje, no lo venden 8 mil pesos, no sé si tú, ustedes, así es, de acuerdo, en ese tiempo, a lo mejor no habían sido 8, o si, sabes qué, te lo firmo, pues, no sé, y aparte registrado con el nombre del derecho, ¿no?, claro, este, no se lo hubiera vendido 8 mil pesos, yo, no fueron ni 8 mil ni 10 mil pesos que le vendí, este, las chamarras, los equipos, inclusive una vez, las botas, yo como volví a ser mara un talente, sabes qué, reúsame las botas, me las regresó, las botas que yo tengo son las que yo le había dado, eso todo había sido de buena, de buena voluntad, de buena voluntad, ahora, como yo le digo, pues, sabes qué, pues, realmente, este, el sángano, ya le cambió todo lo que yo le di la oportunidad, él agarró y me dijo, no, si el profe me está diciendo que no, y ya, él agarró y cambió su máscara completamente, el mismo pasó con el mismo ángel mortal, el ángel también le vendió a un chavo que se llama ángel, el personaje, y también cuando le dijeron, va a salir mi hijo como el ángel mortal, ya está aquí, y también fue lo mismo, fue lo mismo que, 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 este, que, que pasó conmigo, el chavo este, que anda como marabunta junior, o 2000, perdón, marabunta 2000, él agarró y, y me dijo, oiga, si le vende también el marabunta a él, dije, no, pues, con uno es suficiente, digo, ahorita, no más usarlos tú, este, y ya, él también quería que yo le vendiera el equipo, a los equipos a él, y dijo, no, pues, es que, para yo venderte el equipo, o venderte el nombre, pues, ya, ya estamos hablando de otra cosa, no, así es, entonces, nunca llegamos a nada, ahora, pues, yo la verdad, al chavo le dije, varias veces fue a entrenar conmigo, le dije, pues, sabes qué, necesitas ponerte a entrenar, el mismo perverso, el ángel mortal, le decía, ponte a entrenar, dice, porque, Marcos, dice, es rata de gimnasio, y velo, dice, y a la fecha, yo sigo entrenando, y tú ve, por ejemplo, la marabunta 2000, no sé, se te vería mejor el equipo a ti, que a él, ¿no? Sin ofender, ¿no? Gracias por el, el piropo. Sin ofender, pues, digo, realmente, velo a él, tú ve las fotos de él, y realmente, yo me pongo el equipo, te pongo, me pongo el equipo, y honestamente, no me vería como él. Así es. Entonces, esa es la cuestión del chavo este, ahora, el chavo este, que lo está defendiendo, no sé si te pueda decir, pero, no te lo digo, pero, este señor Amores, no sé si tú lo conoces, lo defiende, como si él fuera el dueño del equipo, como si él, me dice que, ¿cómo dijo en una, en una, me dice que yo, tranza, tranza en qué forma, si no hay nada registrado, no hay nada vendido, yo le vendí los equipos, ya le di la oportunidad, quién sabe cuántos años, 20 años, 18 años, y resulta que, pues, el chavo sigue igual, con el mismo cuerpo, y la verdad es que creo que va peor. Entonces, pues, realmente, pues, hablando así, como que de tranza, y eso, pues, realmente no me, no, no, no es de una, no es de mí, o sea, y toda la gente que me conoce, lo honesto que he sido, y lo educado, y. Sí, lo que nos comentaba hace rato, no el respeto, que usted no tuvo, no ha tenido problemas con nadie, y se caracteriza justamente por, por ser respetuoso. Exactamente, entonces, este chavo, no sé por qué se aferró, y realmente, pues, ahora sí, como yo le dije, pues, ponte a entrenar, digo, porque realmente no, no le estás dando mérito al equipo, y yo, por ejemplo, subo fotos de cuando yo estaba recién, hace 30, 28 años, yo no estaba con él, y él no se queda tenga, pero también no es tan, ahora sí, como dice, no se coza el primer hervor, ya es grande, y así, si no hizo nada, cuando tuvo todo, que mi chavo nunca salió, que, que, que el personaje está registrado, que por eso, te estoy diciendo, si está registrado, y tengo la, la hoja, entonces, no hizo nada, por allá menos, que también ya será, también debe de andar, no sé, igual, no sé, ya debe de ser, también ya un poquito, mayor, no, pues sí, bueno, pues para mí ha sido un gustazo, venir a platicar con usted, que nos haya contado, pues prácticamente, toda su trayectoria, a lo mejor, algo nos faltó, seguramente, seguramente ahí lo escribirán, seguramente habrá quien nos lo recuerde, pero bueno, pues es un gusto venir a platicar con usted, algo más que quiera agregar, pues nada, nada más como, te decía yo, a lo mejor va a haber afición, que, como tú dices, a lo mejor hay personajes que ni se acuerdan de mí, pero como dices, como hay, hay mucha gente de, de antaño aquí también, que sí recordará mis personajes, de todos los que yo tuve, las luchas que yo tuve, y, este, y, toda mi trayectoria, pues realmente, pues nada más, desearles, este, un abrazo, que se cuiden, porque esta situación, está muy, muy peligrosa todavía, muy peligrosa todavía, yo tuve pérdidas también, familiares, este, yo me cuidé, mi esposa, mi hija tuvieron la, la, la enfermedad, afortunadamente salimos, realmente, entonces, y aún cuidándose pasa, cuidándose, y entonces yo lo único que les puedo decir, lejos de que todo el mundo esté bien, toda la afición de la lucha libre, darles las gracias por la oportunidad que me dieron de escucharme, y de recordar, mis, este, mi historia, y, pues no les deseo más que cuidarse, y un feliz abrazo, para todos, para toda la afición de la lucha libre de antes, de hoy, y la que sigue. Bueno, pues esperemos que no sea la última vez, y muchas, muchas gracias, Maragunte. No, por el contrario, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.